Hola, buenos días. Bueno, después de 74 días mi padre sale de la UCI, me emociono y lloro y solo quiero dar las gracias al Hospital Vitas y Consuelo porque estamos súper agradecidos con todos los médicos, con las enfermeras, cómo nos han tratado desde el momento cero y que vamos, que les debemos la vida. O sea, no tengo palabras de agradecimiento para todo el hospital y para toda la gente que trabaja en el. Muchísimas gracias y mil gracias.